Nos encontramos hoy 22 de octubre acá en lo que es el centro electoral de las primarias ubicado en los pantanos frente a lo que es Conare. Nos encontramos en este momento con el economista Ricardo Berrios que nos dará sus apreciaciones con respecto a este proceso electoral el día de hoy. Bienvenido a nuestro caso. Bueno, lo deciré, tengo información de todo el Estado. Como presidente de la Junta Regional de Primarias, quiero decirte que en todas las 93 parroquias, en todos los centros locales de este centro de votación está funcionando la actividad electoral. A mis espaldas podemos ver la manifestación de un pueblo, de un ciudadano que cívicamente ejerce su derecho, que cívicamente ejerce la obligación para elegir un candidato o una candidata de supervivencia. Ahí está el pueblo diciendo que democráticamente y cívicamente sí podemos actuar. Y aquí el pueblo está diciendo cómo va a ser este proceso de 2024. Bocono está volcado a las calles. Es decir, vengo a revisar todos los centros de votación del municipio del Carmen, la Roca del Carmen y Bocono, más de 100 electores en Cora. Y ya comenzaron a votar, además tardaron a las 2 y media. Fiesta, entusiasmo. Pero recordemos que es un proceso autogestionado, no es automatizado, voluntario. Así que calma, que tenemos todo el tiempo. No se cierre un centro mientras hayan electores en la Cora. ¿Qué nos pueden informar sobre los centros electorales en las parroquias? Yo tuve ayer un recorrido por 9 parroquias. Y si estamos en las visitas, y quitamos Tostos, Cruzay, San Rafael, San Miguel, Batantal, Bosquey y el municipio de Cancuelía. Todo preparado para este proceso. Todo listo para que se desarrolle este proceso con armonía y paz. A los ojos, nuestros ojos son testigos y la presencia del ciudadano es la mayor testigo de este proceso. Esto es exitosísimo. Desde ya decretamos el éxito, independientemente de los resultados. Porque lo que nos interesa a los venezolanos es el resultado final de participación. ¿Cuánto tiempo aproximadamente dura un elector para...? Debería durar menos de medio minuto. Debería durar menos de medio minuto. El aninicio nos sincronizamos, pero ya a esta altura ya hay un proceso de alegría y entusiasmo. El mensaje para todos los coponeses que no han salido de su casa, este video va a subir inmediatamente a las redes sociales. Hacemos una invitación a ejercer el derecho cívico de votar. Este es un proceso ciudadano, amparado por la Constitución, amparado por las leyes venezolanas. El pueblo está en las calles. Este es el día de fiesta. No te quedes en tu casa. No dejes que elijan por ti. Sé partícipe y protagonista del proceso de cambio en Venezuela. Con esta transmisión especial desde acá, desde Los Pantanos y en la transmisión especial de las primarias 2023, nos despedimos de Cire Rusa CNP 24.400. ¡Ya alegría!